A la iglesia te está, te apache la crema, te apache la crema, te apache la crema, te apache la crema. Yo me encuentro un problema, la suerte. Guarmi TV presenta, programa Perú Canta. La mejor música del recuerdo en Radio Net Guarmi TV. Guarmi TV presenta, programa Perú Canta. 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 ¡Gracias! 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 Hola, 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 qué tal, qué tal, hola, qué tal, cómo están, buenos días, buenos días, bienvenidos a esta hora de la mañana. Somos Radio Net Warmi TV desde Lima para el Perú y el Mundo, amigos y amigas. Estamos en los sábados especiales y con música del recuerdo, canciones inolvidables que nunca pasarán de moda. En la parte de conducción, vuestro amigo Willy Willy y estamos también en YouTube y bueno, esperamos que nos ayuden a compartir, compartan nuestro programa. Santa Bárbara de Sikuani, canciones que jamás pasarán de moda, canciones de Sikuani, música y hermosas melodías, padres de la bandurria. Siempre este programa en homenaje a los compositores o autores y compositores de este gran, hermoso segmento musical. Nos referimos a Bernardino Zubayanca, también a Casimiro, también a Francisca y también a Eufrasia y también a Rondinista. Amigos y amigas, ahora sí, empezamos con todo. cuantos hoy día también están cumpliendo están de de santoyo cuántos están ahora sí para ellos aquí está santa bárbara de si cuando el fanita de cáncer se va a cantar la vida está aquí está yo ya es va no pues ya la llorba está allá eso Música ¡Volga! 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 La mejor música del recuerdo en Radio Meduarni TV Gracias, gracias compartan, compartan nuestro hermoso programa estamos en Los especiales de música del recuerdo Santa Bárbara de Cicuani Canciones inolvidables En esta oportunidad vamos a Poner el segundo volumen Como siempre Aquí está, huerfanitas y llame esta canción Tú estás escuchando El especial Perú Canta Pobrecita Cunahina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El peracico, el río, el mar, el chico El peracico, el río, el mar, el chico Tú la llamo a las maestras, me llamo a las maestras Tú la llamo a las maestras, me llamo a las maestras ¡Adiós! 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 Especial Perú Canta! Gracias amigos, como no recordar estas canciones inéditas Por supuesto que solamente tiene Radio Network Mi TV por allí También a veces nos solicitan Bueno, también les pasamos siempre y cuando No estén mancillando a estas canciones Porque algunos de nuestros amigos lo van a cantar Y si pueden cantar es muy gratificante Cualquier persona lo puede cantar Pero siempre tienen que reconocer a los autores y compositores Siempre, porque Bandurrias de Cancha, así se llamaron antes Y después Santa Bárbara Conjunto, Santa Bárbara de Siguani Director Bernardino Jihuayanca Así que vamos con el siguiente regalo musical Ahora sí nos vamos con el segundo volumen En el segundo volumen hay muchas canciones muy bonitas también Por ejemplo, entre ellos está Navidad Y así viene Navidad, está la vuelta de la esquina Aquí está Navidad, está la vuelta de la esquina La vida es un chapé Porque se le hacha Ay, yo no y voy a ver Porque se le hacha Se le hacha Soy un chapé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santa Bárbara! 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre nosotros, sábados, domingos, sábados, estamos en programas especiales. Esta canción se llama Chayhuaychayay. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!